Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Crow, bienvenidos a un nuevo episodio de The Nightwitch. Vamos a continuar. Tenemos una zona a la que tenemos que volver técnicamente, que es el Mercado del Pueblo. Dice, el punto más concurrido de Dunguionidas, emplazado de forma estratégica junto a la Gruta de los Gigantes, el área residencial más grande y lleno de artículos importados desde todos los sitios. Vale, la cosa es que aquí en Dunguionidas, que es como una especie de castillo flotante, repito, tienen una cosa que la llaman la nevera, que es una despensa en la que hay frío y hay una puerta que evita que los gusanos gigantes, que no los hemos visto todavía, no sabemos cómo son, entren en la despensa y se coman todo, ¿vale? Porque Dunguionidas es una ciudad que no está construida por estos, entre comillas, humanos, sino por unos seres anteriores, que al parecer eran gigantes y demás, y entonces ellos lo único que han hecho ha sido reacondicionar las instalaciones y aprovecharlas a su favor. Punto. ¿Qué pasa? Que se han abierto esas neveras y entonces se supone que hay estos gusanos que se lo van a comer todo. Entonces, como nosotros somos una Nightwitch, pues ahí vamos. ¿Qué hacen estos monstruos aquí? Vamos a ver, está pasando algo horrible, dice Rain, nuestra amiga. Bien, esta zona la visitamos por primera vez cuando empezamos el juego, pero como estáis viendo ahora, ahora es otra película. Ahora, es otra película porque todo esto de aquí está como para rehacerse, yo creo. ¿Puede ser? ¿Deberíamos de pillar un checkpoint, por si acaso? Aunque solo sea por si acaso. Además este no sé por qué está potenciado. No sé en qué momento lo potencio, si lo potencio para probar o algo. Vale. Pero si es que realmente estos bichitos no me aguantan nada, ¿no? O sea, tengo que comprobar alguna zona, como por ejemplo estas de aquí. Seguramente tenga que comprobar esta de aquí, esta de aquí. Pero lo que es por aquí... En plan, yo no creo que tenga que comprobar nada de por aquí. De hecho es que me da pena hasta gastar esta munición, pero bueno. Por acabar un poco antes. Ah, mirad quién me quedaba por rescatar. Sigo habiendo enemigos cerca. Ah, vale. ¿Faltabas tú? ¿Sí? ¿Hay más? ¿Dónde? Sí que se nota que ahora las municiones duran mucho más, ¿eh? ¡Uh, qué guapo! Ese disparo triple. Si es que con la munición correcta y ahora además... Si os fijáis, tenemos muy mejorado la parte del Knight, ¿vale? O sea, es Knight Witch, ¿no? La parte de Witch es todo lo relacionado con las Magikartas. La parte de Knight es todo lo relacionado con los proyectiles. La última mejora que obtuvimos es aumento de la duración de las armas. Es decir, cuando usamos una carta de proyectil o tenemos un proyectil mejorado del suelo, por ejemplo, dura más tiempo. Pero es que esto además hace que la probabilidad de cada bala sea de un 20% de ser crítica. O sea, que si disparamos una escopeta, seguramente salgan un par de balas que sean críticas y hagan más daño. Eso es lo interesante de lo que tenemos ahora mismo. Ampalo se llama. Has vuelto. Te he visto volando por ahí hace un tiempo, pero no podías pasar a través de esa condenada barrera. Pero ha regresado, gracias por acordarte de mí. De nada. O sea, básicamente sí que debería de repasar toda esta zona. Porque en principio, como estáis viendo, pues algo tan simple como esta zona que creíamos que estaba limpia, ya le quedaban cosas por limpiar. ¿Vale? Podría ir por aquí. Esto lo tendría que... De hecho, tengo que ir por aquí, por narices. ¿Veis? Esto ya son nuevos. O sea, no es que sean nuevos enemigos, ya los hemos visto. Pero sí es cierto que no nos salían desde el episodio anterior. O sea, desde la misión anterior no lo habían añadido como enemigo nuevo. Y este ya es nuevo del todo. Au. Vale, cuidadito que duran mucho, ¿eh? Duró mucho tiempo. Y se supone que ahora me va a marcar como esto. Nos dieron este objeto. A ver si lo encuentro. Este. El vínculo con Yuppie. El Lord Yuppie, que es el escándalo de secretos. Supone que las habitaciones con secretos aparecerán ahora resaltadas. ¿Se referirá quizás... A esto? En plan, ¿esto significa que hay algo que me falta por recoger? Porque eso estaría muy bien para facilitarme la vida a la hora de explorar y completar el 100% del juego. Y como estáis viendo, pues sí. Van un poco por ahí los tiros. De hecho, falta algo más. Porque si no asumo esta de aquí, por ejemplo, se le quitó, si no me equivoco. Entonces tiene que faltarle algo. ¡Qué putada que te metan estas cartas que no sirven para nada, tío! Creo. Creo que en principio no sirven para nada. ¿Cómo duran las municiones ahora? Es increíble. Duran una santísima barbaridad. ¿Os acordáis que estas monedas no las podía pillar antes tampoco? Vale. Lo que sí que quiero comprobar es si mi teoría es cierta. En plan, de que cuando esté la habitación limpia, y hayas extraído todos los secretos, recogido monedas y demás, que se quite ese resalto de ahí. Porque en principio debería quitarse. Y efectivamente se quita. ¡Oh! Eso está muy bien, ¿eh? La verdad que igual que me cojo de los checkpoints, eso está muy guay. ¡Uh! Carta, lo cual va a significar seguramente emboscada. Lo cual va a significar seguramente tener que pelear como un cabronazo, ¿o no? O ni siquiera. Me da la carta por la cara. Apuesta de maná. Descarta esta carta y robo una nueva del mazo, que tendrá asignado coste cero de maná hasta que la uses. ¡Uh! Esto podría estar muy bien, pero claro, la carta cuesta tres. Es que la carta cuesta tres. Si la carta costara cero, valdría. Pero como no cuesta cero, pues no me sirve. Eso no está bien balanceado, yo creo, ¿eh? Porque pensadlo, si cuesta cero, bueno, o uno, en plan aleatorio, en la siguiente, puede tocarte una carta buena o puede que no. Vale, cuidadito. Ah, no vi ese misil. No quiero recoger nada por el momento, porque quiero aprovechar el máximo tiempo posible las balas que tengo. No es por otra cosa. No por aquí un disparo triple debería de abusar de esto. Ah, por aquí no hay nada, ¿en serio? Estaba claro que es la clásica zona oculta. En plan que la atraviesas con un dash o algo así. Vale. Bien, tengo que comprobar varias cosas. Lo primero, aquí tengo una emboscada. Una emboscada que ya está resuelta, con lo cual asumo, creo yo, ¿qué es lo que me falta? Ah, no, no es aquí, perdón. Ahí es donde estaba escondido acá y en... al principio del juego, gente. Claro, pero fijaos que dice que aquí falta algo. Eso es, o bien... Porque una... ¿Por qué una pared tiene alguna puerta secreta? Qué raro, ¿no? Que me diga que me falta algo. No es muy extraño, gente. Que me diga que aquí falta algo. Aquí no falta nada. Será un bug, supongo, porque... No me deja pasar haciendo ningún tipo de dash ni nada por el estilo. Tiene que ser... Eh... Un bug, yo creo. Si no, lo miraré. Pero vamos, que yo diría que... Casi de todas, todas, que es un bug. Vale. Eh... Tengo que pillar este checkpoint y luego tengo que mirar por aquí. Lo cual es cierto que me va a hacer tener que rehacer alguna zona, como esta, por ejemplo, seguramente. Pero prefiero llegar con vida a tope. No voy a ser que haya una emboscada o algo. Por cierto, una cosa que me pareció rara es que no añadan más cantidad de cartas. En plan, para que puedas hacer una build distinta o romper un poco el juego. Igual es que no quieren que rompas el juego. Pero solo siete cartas... No sé. Esperaba que pudieses llegar a tener diez o doce o... Vamos a pillar todo el mana que podamos. Mira, si pillo el checkpoint y luego pierdo vida porque hago el tonto, no me sirve de nada. ¿Dónde vas? Voy a subir por aquí directamente, pero por explorar. Ah, mira, hace un corazón aquí. Muy bien. Vale, esto lo podemos arreglar fácilmente. De hecho, ni siquiera tengo que pelearlo. No me tiene cuenta pelearlo. Uy, aquí había... Claro, la otra vez no podía pasar por aquí. Ahí había uno de los que rescaté. Uy, qué bueno. ¡Una carta! Bien. ¿Una carta? Sí, una carta. Espíritu de sabiduría. Es un cuervo. Un espíritu de cuervo sigue a la bruja por un tiempo. Lanza una espada rastreadora cada vez que la bruja usa cualquier magic carta. Esto, si llevas una build orientada a... A... Supongamos... ¿Veis? Supongamos a spamear muchos hechizos, pues puede estar bien, sí, obviamente. Vale, vamos a ver, Tim. Voy a pillar esto otra vez, porque de aquí... Ah, bueno, de aquí me falta una parte. De aquí me falta una parte, y eso es importante, ¿eh? Eso es importante que lo mire. Paso un poco de vosotros por pesados. Por eso paso un poco de vosotros. ¿Por qué estoy full de vida? ¿Al recoger la carta se me recupera toda la vida? Vale. Eso es interesante. Me queda ir por aquí. Que es lo que quiero mirar. Ya directamente. Buah, y todavía dura el... Y todavía dura el proyectil. Es que... Ha merecido mucho la pena eso, yo creo, gente. Vale. Vamos a ver. Parte izquierda. Por aquí. ¡Uh! ¡Qué bueno! Me gusta, me gusta esto, gente. I like it. Mejora esa luz o mejora de mana. Voy a optar por terminar con la parte de night. Ya que la parte de witch no es tan fundamental ahora mismo. Y luego ya creo que desde la parte de night ya podré orientarme a otras cosas. Porque ahora mismo realmente lo que más me interesa es vida. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Entonces esto ya está. ¿Puedo volver hacia allá? ¿Si te crees que me voy a poner a pelearme contigo, tonto? Con esto de aquí puede ser que sí, porque lo tengo que pasar. Buah, pero es que en cuanto pillas este ataque ya es como... Es un abuso muy grande. Y que encima dure más el proyectil y todo. Uf. Está muy bien. Vale. Voy a limpiar esto. Simplemente por farmarme un poquito de cristales. Y ya nos vamos hacia allí directamente. Pillo esto. Supongo que será un combate o algo, ¿no? Porque aquí no queda nada más. O sea, simplemente es ir por esta puerta. Tiene pinta de que va a ser un combate contra una Night Witch. O descubrir parte del mapa o algo por el estilo tocho. Luego también tenemos una salida al exterior. ¿Os acordáis que en el episodio interior encontramos una salida al exterior? Pero no la usamos porque supuestamente si salíamos nos quemaríamos. Entonces, no sé. Creo que queda todavía bastante. Porque este es el episodio número 11, si no me equivoco. A media hora por episodio son unas 6 horas y media, 7. Y yo calculo que a mi estilo de juego serán unas 10 por lo menos. Vale. Vamos a ver. Uf. Aquí hay muchas cositas. Muchas cosas por ver. Esto de aquí entero. Tengo que pillar el checkpoint de aquí. Tengo que mirar esto de aquí. No sé cómo he llegado aquí ahora que lo pienso, en verdad. O sea, porque por aquí tengo también la parte a la que se supone que tengo que ir. O sea, la misión está hacia ese lado. Comprueba la nevera en la gruta de los gigantes. Vale. Pero yo voy a hacer primero esto. Voy a pillar primero el checkpoint que hace ya. Esto se ha roto así de manera casi fortuita. Vale. Cuando hay este tipo de cosas, eso es que va a haber seguramente un combate. Así que lo que yo recomiendo... Es que primero pilléis checkpoint si podéis. Más que nada porque normalmente esos combates son los más difíciles, son los opcionales. Son en los que el juego... Los creadores decidieron meter caña. Vale. Entonces mejor... De hecho, viendo cuánta pasta tengo, no me voy a quitar el lujo de ponerme un monolito así potenciado para tener algo de armadura. Vale. Voy a llevar todo esto. Ya que estamos aquí... Voy a intentar no perder nada. Llevo energía y vida al máximo. O sea, sin más... ¿Veis cómo esto va a ser lo que va a ser? Está claro, ¿no? Vale. Vamos a tomarla con calma. Seguramente me toque rehacerla, ¿eh? Por el momento no parece muy complicada. Igual es que no la hice cuando vine la otra vez. Y es del nivel de dificultad anterior porque los enemigos, la verdad que no son nada del otro mundo. ¿Veis? Esto debió de ser que me lo pasé en el primer episodio. Sol radiante. Esta piedra de forma curiosa siempre está calida al tacto. Esto te lo dan cuando te pasas de manera muy flawless una emboscada. La cosa es que no sé si se pueden rehacer todas las emboscadas. O te lo tienes que pasar al primer intento ya. Vale. Aquí me dice que todavía me quedan cosas, ¿eh? No sé qué me pueda quedar. En verdad. No parece que haya nada más. Ni por aquí tampoco. Vale. Vamos a mirar entonces. Que igual se refresca ahora. Aquí dice que sigue habiendo algo. Yo creo que eso es como que te lo puedes volver a pasar o algo así. Porque realmente aquí no hay nada más, gente. Más allá de esto, que igual lo considera como parte del otro, no sé. Porque este ha desaparecido Insta. Ya me ha pasado con el otro lado del mapa. En una zona así ponía como que faltaban cosas por recoger. Y no faltaba nada. A priori, vaya. Vale. Disparo triple. Me encanta. Dispara balas de tres en tres. Tres balas son mejores que una. Venga. Me sigue gustando más la metralleta. Pero vale. Y aquí ya no queda nada más. Pero aprovechando que ahora puedo limpiar bien los mapas. Pues voy a aprovechar y... Tengo que limpiar todo esto de aquí. Vale. Así que nos vamos. Qué pena. De todas formas, como tengo aquí otra vez el mismo monolito, vuelvo a pillar la armadura y listo. Vale. De aquí me quedan cosas por limpiar, gente. Porque me lo está diciendo el propio mapa. Lo veis, ¿no? Con esa rejilla. Voy a intentar limpiar las que parezcan a simple vista. Sí. Debe de ser esto lo que me quedaba por limpiar. No, sigue marcando como que... Ah, mira. Una carta. Me estoy hinchando a cartas. Pero vamos. Espada rastreadora triple. Ole. Y esto ya está. Ya lo da por limpio. Ahora sí. No voy a pillar el corazón porque seguramente lo necesite. Esto. Aquí falta por pillar. Seguramente alguna moneda me dejé. En algún sitio, gente. Seguro. Es que seguro. Alguna moneda en algún sitio me dejé casi seguro. Porque estas están muy escondidas. Son muy puñeteras. Mírala. ¿Ves? Yo sabía que era una moneda. ¿Queréis moriros ya, por favor? Si, total. En la energía la voy a pillar igualmente. De hecho, voy a hacer así para tener alguna carta que me interese. Vale, perfecto. Me gusta. No quedan monedas. De hecho, esto ya está limpio. Cómo me gusta, ¿eh? Cómo me gusta esto nuevo. De que te diga lo que te queda en cada zona. Bueno, a ver, no te dice exactamente qué te queda. Pero sí que te dice, hey, aquí tienes que limpiar. Vale, cosas que me interesan hacia abajo. Que antes no podía usar los yunques. Que hacia abajo, a saber que me llevará. Me queda esto, que tengo la teoría de que esto está bugueado. O que se puede rehacer el combate. Si se pudiera rehacer el combate, genial. Porque me salté por grabar. O sea, no grabé una de las emboscadas. No grabé una de las emboscadas. Y quiero regrabarla para vosotros. Así que la veáis. Vale, aquí falta una llave que yo no tengo. Y con esto no se abre, vale. Supongo que esto será algo del endgame o algo así. Tiene pinta. Es que yo antes de irme aquí voy a limpiarlo todo. O sea, ya os lo pongo en conocimiento. Lo voy a limpiar todo. ¿Qué pasa de estos enemigos? Sí, porque realmente no me tiene cuenta. Pelear contra ellos sabiendo que aquí no hay nada más. ¿Vale? Pero aquí sí, por ejemplo. Aquí sí que me tiene cuenta. Vale, voy a gastar el mana en eso. Que no me sirve de nada. Esas cartas están ahí para joderte simplemente. Y aquí se supone que aquí sí que me dejé algo. Pero yo no veo el que me pude dejar. No veo habitaciones secretas. No veo... Ah, una moneda. Unas moneditas. ¿Y alguna cosa más? ¡Uh, un amigo! ¡Hola! Aquí rescatas como árboles. Me han dejado aquí con toda esta agua. ¿Esto es fatal para mi corteza? Troncón se llama. Me estaba pudriendo aquí encerrado. Literalmente. Gracias por ayudarme. ¡Ole! Ese nivel 12. ¡Qué rico! De ese... De... De... Uh... Te da algo. X en plan... Tú sabrás. Ah, pues lo voy a pillar. ¿Por qué no me deja? Ah, está bloqueado. Algo necesito. O es en plan algo que no puedo desbloquear todavía. Porque sería como muy roto. Algo así. ¿O qué? O sea, solo puedo subir... Wits. Ahora mismo. A ver, si no me dejas de otra, pues sí. Tendré que mejorar. Wits. Ya que tú no me dejas mejorar el último nivel de Knight. Que sí que tenía curiosidad, la verdad. Porque pensaba... Igual es algo... Igual es un poder super tocho o alguna cosa así. Sí, pero en principio incluso limpiándolo esto no se ha quedado limpio. O sea, que sigo creyendo que es cuestión de que... El juego... Esa parte se buguea. Yo creo, vaya. Vale. De aquí me queda. Hacia arriba. Mirad por aquí. Vamos a limpiar primero. Vale. Vamos a limpiar primero hace... ¡Ay! Mira, mira. Doble metralleta. La del dragón y la mía. Dios, qué locura. Y si además sacas la otra carta. La carta que es... ¿Cómo se llama? Es como una torreta estática. La desbloqueé en el episodio anterior. Que copia los mismos proyectiles que tú tienes. Locura. Sería una puta locura, gente. Vale. Eh... Tengo que ir por aquí. Y además que la metralleta hace mucha sinergia con el tema de que la... Cada bala tiene un 20% de probabilidades de ser crítica. Como la metralleta dispara mucho más rápido. Es mucho más fácil que salgan críticos. Esto es un... Esto es un proyectil súper vitaminado, tío. Vale. Esto de la electricidad aún no lo tengo. O sea que no lo voy a poder arreglar. Vamos a tener que hacer una segunda vuelta. O una tercera vuelta, mejor dicho. ¿Quieres probar a ver qué pasa si le doy... A tus proyectiles? ¿Tonto? Vale. ¿Qué más me queda por ahí? Ok. Tengo que mirar aquí arriba. Que al parecer me dejé algo. No tan muerto, en serio. Pero ya tengo tanta vida que ya me puedo permitir en plan... El cometer algún error. Que eso antes no podía. Vale. Y dice que aquí... Ay, amigo. Lo que me quedaba por aquí. Una niña. Ennis. No me lo puedo creer. Me has salvado. Tú. O sea, tú. Yo pensaba que vendría Robin. Vale. Supongo que no tendré tiempo de ir por ahí buscando jaulas. Con que... Gracias por ayudarla con eso. Chao. Qué borde. Buah, me encanta. Porque es que ahora el backtracking lo disfruto. Que flipáis, gente. Lo disfruto porque... Ya no es cuestión de decir... Vale, ¿qué me podía quedar? O voy a repasar fuera de cámara y grabo cuando capture... O sea, cuando encuentre algo. No, ahora ya es como... Ya sé lo que me queda fijo. Entro a una zona y ya sé lo que me puede quedar. Ahora traigo supuestamente más lejos... Desde más lejos los objetos. Y tengo que ir por... ¿Dónde? Por aquí abajo. Sí, sí que los traigo desde más lejos, sí. ¿Veis? Cada bala que sale así como escarlata, roja... Es una bala que produce más daño. No gose cuánto porque no me lo dice. Vale, voy a pillar el checkpoint. Ok. En principio no creo que vaya a hacer falta. Pero por si acaso... Y teniendo en cuenta que tengo mucha pasta... No le importa pillar aquí una... Un refuerzo. No vaya a ser que haya alguna emboscada o algo. Aquí ya habíamos pillado todo de esa casa. Que hay una hoja de... De algo. Con información sobre las snakewitches. Vale. Esto me va a la emboscada. Y yo acabo de gastar cosas que no tendría que haber gastado. ¿Verdad? ¡Uy, un perrito! ¡Guau, guau, 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 guau! Vale. Pillado. Una casa en llamas. Y no puedo salvar a nadie. ¿En serio? Me dice como que haya algo por conseguir aquí. ¡Uh! ¿Qué me puede faltar aquí, gente? En plan... Que no vea. No hay nada. O sea, literal que no hay nada. Al menos una simple vista. Y por aquí tampoco. Ya veis que no hay habitaciones secretas en las que te puedas meter. Ni dasear. Ni me deja entrar por la puerta. Que debería de dejarme. O por aquí, quizás. Hmm. Qué extraño, ¿no? Por aquí tampoco hay nada que se rompa. Ni por aquí. Uh, qué raro. Vale. Y de aquí en principio está todo ya, ¿no? Sí. Aquí es justamente donde empezamos el juego, gente. Pero me parece muy extraño que el perrete esté ahí. Y no me lo pueda llevar conmigo ni nada. Parece que está esperando por alguien. Vale. Ahora sí. Sí que me gustaría que me dejaran viajar entre checkpoints. En plan, ¿quiero irme aquí? ¿Me vas a hacer recorrer todo esto? A mí, a puta pata. Pues voy a hacer un corte y cuando esté aquí ya, volvemos. Vale. Ya he llegado lo más cerca que puedo en checkpoint. ¿Ok? Ah, y me faltaba por mirar aquí a la izquierda, que no lo había mirado al parecer. Así que aprovechamos y miramos a ver qué hay. Vale. Liberar tatina debería ser muy difícil, ¿no? Uy, estás enfurruñado, amigo. Esto es indignante. ¿Quién se está dedicando a mandar estos dichosos golems? ¿Acaso quieren empezar una guerra otra vez? No sé quién está detrás de esto, pero necesita que le recuerde la fuerza de las Night Witches. Pues sí, ya voy yo a eso. Tranqui. Don't worry. La gratitud os vuelve más fuertes, ¿verdad? Pues mira. Gracias, gracias. Y mil veces gracias. Vale. Ahora coge mi gratitud y voy a darles una palita. Vale, gente. Todo perfecto. Todo perfecto. Vámonos entonces a lo que tenemos que ir, que es hacia la derecha para ver qué pasa con el tema de la nevera. Vale. Sí que se nota que ahora traigo desde más lejos, fijaros, me voy a acercar más o menos desde aquí. Pero no es un... No es una cosa que digas tú, merece la pena invertir un punto en esto. No merece la pena para nada. Vale. Vale. O sea, no merece la pena para nada. No es... Un rango tan bestia como para que digas tú, joder, voy a meterle un punto a esto porque es que va a significar que voy a... ¡Uh! ¡Los gusanos! A eso se referían con gusanos gigantes, ¿eh? Saliendo de la nevera. ¡Qué bien! Y la nevera abierta. Va a haber una emboscada, ¿no? Un combate o algo así. He llegado tarde, los megagusanos se han comido nuestras reservas. La nevera está destruida, no puedo arreglar esto. ¡Por fin! Aquí estás. Qué mala, ¿no? Sabía que vendría si destrozaba esta cosa. Pero si eres tú la que ha soltado a monstruos por la ciudad. Yo solo he roto la nevera, han venido por sí solos. Has dejado a todo el mundo sin comida. No tenía otro remedio, necesitaba que sintieran miedo. Y antes has intentado matarme porque estás acaparando todo el link. Te dije que parases. No fuiste muy explícita en tu explicación, la verdad. Cuando comencé el ataque apenas obtuve nada de link. Al principio no entendía por qué. Luego lo comprendí de golpe. Tenía que esperar a que las cosas se empeoraran. Cuanto peor se ponen, más fuertes nos volvemos. Necesito que la gente esté desesperada al borde del abismo para que me recen a mí buscando la salvación. Como el día en que el cielo se rasgó. Aquel día fue glorioso. Por eso les has dicho a las otras Nightwitches que no hagan nada. ¿Querías quedarte con todo el link? Sí. Y todo iba a salir bien hasta que decidiste convertirte en el perro faldero de venerable. Qué gran momento para debutar, Rain. Ahora tienes que darme tu confianza. Comparte tu link conmigo y luego piérdete. Ay, qué bordé. No podría conferir en ti ni un que quisiera. Después de lo que has hecho, yo jamás haría sufrir a inocentes. Tu lealtad está con ellos, entonces. Ya sabes lo que eso significa. Lo sé. Que te voy a partir la puta cara, desgraciada. Veamos cuál de las dos es la mejor Nightwitch. Yo. Voy a practicar el combate. Obviamente, porque me van a destrozar yo, pero... Voy a practicar el combate. ¿Dónde vas, borracha? ¿Tú me haces esto? Yo te hago esto. Es que no me sé sus ataques siquiera. Pero vamos, que yo creo que para un try está muy bien. Qué pena. No sabía esa área. Mirad cómo la he dejado. Yo creo que en el siguiente intento me la hago. O sea, estoy casi prácticamente seguro. Voy a potenciar esto. ¿Me dejas potenciarlo? Gracias. Podría ir más overkill y pillar todavía más armadura, pero no quiero. Tengo que ir hasta el final de aquí. Aquí me van a venir muy bien los de repeler proyectiles, ¿eh? Pero muy, muy, muy bien. Robin, Nightwitch legendaria. Mmm, qué pena. Es que ahí llega un momento en el que directamente te acorrala. ¿Veis? Es un momento en el que simplemente no puedo hacer nada. O sea, llena la puta pantalla de proyectiles y no hay lugar donde yo me pueda colocar. ¿Dónde vas, borracha? ¡Hala! Y me estallase la cara. Qué pena. Es que lo llena todo de proyectiles en esa parte. O sea, estaba hecha otra vez, ¿eh? Pero llenarlo todo, 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 todo de proyectiles. Que ni siquiera con la habilidad esa los quitas. Creo que esa habilidad debería de funcionar un poco mejor en el sentido de... Tendría que devolver más rango de proyectiles. Tendría que tener más rango ya. No puede ser que haya hecho esa catetada. Tendría que tener más rango ya. Tendría que tener más rango ya. Tendría que tener más rango ya. ¡Hala! Easy peasy Tres intentos me llevaste No sé si os lo editaré o os lo dejaré así Pero tres intentos fueron, vaya No fueron más No, o sea, ha habido enfrentamientos de emboscada Más difíciles que enfrentarme a ella, eh Pero del tirón vaya Te estoy ayudando mucho ahora mismo Ríndete, se acabó Estás ciega, Rain, piensa por ti misma ¿Cómo puedes fiarte del gobierno? ¿Crees que ellos confiaran en ti? ¿Y que me fío de ti? ¿Que me acabas de decir que te dé mi link y simplemente me pire? O sea, eres una egoísta también tú Pues claro que sí Eres una necia Si realmente confías en alguien no le mandas a misiones No le pides informes Venga, tú puedes sentir el link Intenta recordar ¿En algún momento te han dado su confianza? ¿Te han dado su confianza? Yo... No, no la tienes Ninguna de nosotras la ha tenido jamás Incluso tienen un plan anti-Night Witches El protocolo de desencadenado No sé en qué consiste Pero pueden quitarnos el link Por eso eh Pero si tú eres la... Pero si tú eres quien ha soltado monstruos por la ciudad Yo solo he roto la nevera Han venido por sí solos Uh Esa es mi voz Has dejado a todo el mundo sin comida No tenía otro remedio Necesitaba que sintiera miedo Oh, le van a quitar todo el link eh Van a usar los megafonos para que el resto de la ciudad sepa quien... Que ella es mala vaya ¿Qué es todo esto? Necesito que la gente esté desesperada al borde del abismo Para que me recen... Para que me recen a mí buscando la salvación ¿En eso consiste el protocolo desencadenado? ¿En volver a la gente en mi contra? Terribles noticias ciudadanos Robin nos ha traicionado Ha destruido nuestro suministro de comida Para asegurarse de que caemos en la desesperación Esto es patético Soy su heroína ¿De verdad crees que van a darme la espalda tan fácilmente? Eh Yo tampoco sé qué es lo que está pasando Por suerte Rey Nuestra salvadora la detuvo Ha sobrepasado a la más fuerte de las Night Witches Es nuestra nueva campeona No No puede ser mi link Lo estás robando Ah Se enfada Ola Nivel 13 Casi 14 Yo creo que este es el espíritu Gaia del mundo O sea, en plan El espíritu del mundo No me queda mucho aliento El ciclo de la vida se detiene Si me escuchas Eso significa que eres la heroína Te han elegido a ti Tienes que enseñarles cómo vivir sin robar nada del ciclo No puedo respirar Estoy tan agotada Tú Tú pareces distinta Te sigues llamando Robin Amigo Robin sí que podía hablar con Yo creo que con Gaia, ¿no? Au, mi cabeza Uh, qué chungo, ¿no? Vale Lo primero Subir de nivel Esto no lo puedo subir Daño hechizos Del 40 al 70% Esto es una bosteada Que flipáis, ¿eh? Esto es una bosteada Que alucinas Esto es una bosteada Que flipas Vale Una carta Que supongo que será la de Rain La de Robin, perdón Espiral de la muerte Dispara una increíble Andanada de balas en todas direcciones Este era el ataque insignia del Ángel de la Destrucción Qué guapo Claro A saber cuánto costará Que esa es otra A saber cuánto costará, gente Vale Tenemos que volver a la ciudad Asumo ¿Verdad? O sea que tendré que ir por aquí Yo creo De todas formas, gente No quiero pasarme del tiempo Que quiero que dure cada episodio Así que Lo vamos a ir dejando por aquí Yo voy a guardar aquí ¿Vale? Aquí justo Y continuamos en el siguiente episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Saludos ¿Vale?